En la mañana la encontré muy sensual Buscando lo que no se le perdía Y yo le dije ven, donde no nos ven Y perdémonos de una vez Siente el calor y en la playa estamos Sube el DJ que nos conectamos Siente el ritmo y el erotismo Que lo remate, nos firmo Ay, sientes el calor y en la playa estamos Sube el DJ que nos conectamos Siente el ritmo y el erotismo Que lo remate, nos firmo, es el limbo Nadie ya me tiene mal Y su cuerpo lo quiero tocar Dale, salgala tranquila que la noche apenas va a empezar Si se te nota o te gusta el expreso natural Como se siente y con el pensamiento en el aire Dale, tranquila que la vida se hizo pa' gozarte Uy, emo, girl, dímelo, emo, girl Dándonos placer hasta la humana Siente el calor y en la playa estamos Sube el DJ que nos conectamos Siente el ritmo y el erotismo Y el erotismo que lo remate, nos firmo Ay, sientes el calor y en la playa estamos Sube el DJ que nos conectamos Siente el ritmo y el erotismo que lo remate, nos firmo, es el limbo Baby, deten el amanecer, allá al anochecer Y si ni te del tiempo no hay nada que perder Estamos en la playa, la luna, la palmera Yo ya no sé ni controlar la loquera Se pone loca cuando nos juntamos piel con piel Diciéndome que no hay ley Pa' que se quiera perder en una aventura Juntando las estrellas pero te apagó en la luna Como tú lo haces, mi niña, la llena Yo le encontré muy sensual Buscando lo que no se le perdía Y yo le dije, ven, donde no nos ven Y perdámonos de una vez Siente el calor y en la playa estamos Sube el DJ que nos conectamos Siente el ritmo y el erotismo Que lo remate, nos firmo, ay, sientes el calor Y en la playa estamos Sube el DJ que nos conectamos Siente el ritmo y el erotismo Que lo remate, nos firmo, ay, sientes el limbo Siento el combo más exagerado Jim, compaño Juntan el J-Tian Juntan el J-Tian Yo así cua activo Musical dream, que tiene pin Musical dream, que no tiene pin Ese combo jamás asegurado Porque dentro era muy socio Dame un paso adelantado Informo de doble tiente último de hora Loto, tú no ya notas que no son Son dañeras para la salud Juntan el 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 J